Medellín es la sede del tercer Congreso Internacional de Negocios, que sesiona desde la tarde de ayer. Se trata de una apuesta para discutir sobre economías de servicio a través de la exposición de los desafíos de las empresas del sector. En el evento se analizaron las tendencias y prospectivas de organizaciones de servicios en cuanto a su economía, administración, logística, mercadeo y finanzas. Lograr ocupar nichos específicos, o sea, fundamentalmente lo que significa como estrategia de diferenciación, y en tal sentido entonces buscar, y es lo que están haciendo las empresas exitosas, o sea, buscar aquellos espacios que las grandes compañías de repente no están ocupando y desarrollar propuestas muy específicas. Entre las conclusiones se resalta la existencia de una real necesidad de reconfigurar las estrategias de mercadeo, pero además que éstas deben ir de la mano de la adopción de tecnologías a fin de mantener la sostenibilidad de sectores económicos. Es importante que podamos competir en el mundo con unas personas con un alto nivel de aprendizaje, de innovación, de aplicación de tecnologías, de la información, como está en la actualidad el mundo. El Congreso Internacional de Negocios también sirve como punto de partida para la apertura de nuevas inversiones entre empresarios de la ciudad y los gremios que pretenden fortalecer el desarrollo de la economía de servicios en Latinoamérica.